Música Aquí tenemos la pregunta número 23, dice Existe dentro de sus ofertas legislativas propuestas referentes a inmigración y frontera y en caso de su respuesta ser afirmativa, en qué consiste esa propuesta Adelante Pues mira, nosotros como país que compartimos una isla, que compartimos con nuestro hermano país de Haití Específicamente, que es lo que nos preocupa a nosotros, lo que nos preocupa al ciudadano Aunque la inmigración debería ser a través de todos los países que llegan acá La ley de inmigración existe, lo que no se ejecuta y se lleva a cabo Nosotros estamos de acuerdo con que todos los inmigrantes que vengan a nuestro país Pues puedan entrar libremente a este país, pero de la forma regulada Por eso tenemos una ley que regula a los inmigrantes Estoy de acuerdo que sí debemos modificar un poco la ley Porque esa ley que ya data de unos años, tenemos nuevos tiempos Tenemos nueva forma incluso de traspasar nuestras fronteras Pero sí lo que debemos hacer es que haya más seguridad en nuestra frontera Todo país que es libre e independiente Tiene derecho a aceptar o no aceptar inmigrantes en su país Ahora bien, nosotros que somos un país de emigrantes También hemos encontrado oportunidades en otros países Y no podemos ser entonces nosotros unos, vamos a decir, asesinos de la migratoria De este nuestro país vecino que es Haití Donde también vienen a ofrecer una mano de obra Lo que yo entiendo es que debe haber una regulación para todos inmigrantes No solamente haitianos, porque aquí tenemos inmigrantes de Estados Unidos, de Europa De Centroamérica, de toda Latinoamérica Y no pasan los trabajos Miren lo que está pasando justamente ahora con los venezolanos inmigrantes Que han tenido que venir a este país y a otros países Huyéndole a una dictadura que está en su país Ahora, la ley de inmigración que nosotros tenemos Puede ser modificada, pero es la que tenemos y debe ser ejecutada Bien, así es Y aportando a esa respuesta, Franklin Que la migración en República Dominicana representa el 25% del Producto Interno Bruto O sea, es un porcentaje muy elevado Que no lo representa en otros países Sí, pero así es Incluso la ley nuestra de inmigración permite que hasta un 20% de todas las personas que trabajan aquí puedan ser inmigrantes